En este caso ocurrido en la avenida La Libertad en el puerto de Chancay, la más afectada fue Lelys Guamaní Figueres. Ella solicitó la presencia de Canal 46 para dar su versión de lo ocurrido. Bueno, yo en la noche llego a mi casa, en plan de 7 y media, casi 8 de la noche, y lo único que veo es que mi familia me dice anda, abre la puerta de tu cuarto que está con llave, porque vas a tener una sorpresa. Cuando abro la puerta de mi casa, todo ha emposado mi cuarto, las paredes mojadas, la agrietura que se ha formado de lo que han roto la matriz del agua en la parte de fuera de mi casa, como llega a la parte de la esquina de mi casa, la más afectada he sido yo de mi cuarto, el agua que ha pasado al techo, lo que se ha emposado ha filtrado del techo y ha caído mi cuarto y ha mojado toda mi ropa, aparte de eso mis muebles han salido perjudicados, todas mis cosas, y lo ha agrietado. Entonces, se ha carcomido la pared y también la parte del techo se ha agrietado. Entonces, lo que yo tengo ahorita es miedo de que se pueda desplomar, porque ahí tengo sobrinos, como ustedes han fijado, tengo varios sobrinitos pequeñitos y han perjudicado todas esas cosas. Pues lo único que quiero es que el mapa chancay se haga responsable de todo eso. ¿Y qué se ha acercado ya del mapa, entonces? Sí, el día de ayer primero me acerqué a la comisaría para presentar la denuncia del caso. Ellos lo que han hecho es checar, observar, evaluar cómo estaban los daños y ellos se han fijado cuando el agua estaba emposada, entonces se han tomado las notas de todas esas medidas. Después de esto, el día de hoy me he acercado al consejo para presentar mi queja. He ido a hablar en la parte administrativa de la empresa, en los responsables, y lo único que hace es el señor, bueno, no me acuerdo su nombre, que está a cargo de la obra, me dijo que no, que la obra se quedó pendiente porque el consejo nos dijo que la obra lo dejábamos pendiente porque van a ser algunos otros arrelos, ahí van a ser pistas y veredas y lo hemos dejado. Ellos hubieran hecho una obra y lo hubieran dejado pendiente, mínimo lo hubieran tapado, lo hubieran cerrado a la zanja. El día de ayer la raíz que han roto la matriz, lo único que han hecho es tratar de arreglarlo y lo han tapado con hormigón para decir que ya no pasó nada. Ayer la empresa o algunos trabajadores de la empresa Mapacho han entrado a mi casa, han visto la parte posterior, el techo y todo eso, la parte del baño, que también está agrietado en la parte del techo, pero no han entrado a mi cuarto porque no se han dado cuenta que mi cuarto estaba con llave y no han podido entrar y la más afectada he sido yo, que todo el agua lo han empozado. Lo único que he ido a agarrar y me he ido gritoneando a la empresa porque ellos son los principales promotores y responsables de eso. La obra no pueden dejar expuestas de nadie porque pasa otro accidente mayor. Imagínense que el impacto hubiera sido tan fuerte, que eso se hubiera venido abajo, entonces, ¿qué accidentes hubiera habido con mis sobrinos?